cuando javier oña te habla todos hacen silencio hola qué tal un bendecido miércoles estamos a mitad de semana y me permito saludarlos a todos ustedes los que me siguen y mi nota del rey alí bueno confirmado ayer poncho zuleta entró a estudios de grabación a los estudios de fabio gómez aquí en la ciudad de valledupar a meter la voz a tres canciones que ya desde finales del año anterior el coche a molina con todo su equipo habían ya dejado listos poncho decidió dejar eso quieto y ya ayer entró a meter voces indagando un poco se prevén que dos temas salgan para el cumpleaños de poncho zuleta ahora en el mes de septiembre grabó o le metió la voz a tres canciones un homenaje a nivel velázquez una canción de iván calderón y otra de luis durán escorcia tres temas pero pues se cree que sólo dos saldrán para el cumpleaños del pulmón de oro poncho zuleta y el otro quedará allí puede ser que la disquera lo saque en algún variado de todas formas pues hay alegría en el zuletismo en los amantes del folclor vallenato por esta noticia que ya poncho ayer cantó tres canciones y que para su cumpleaños vamos a tener música nueva del pulmón de oro poncho zuleta el determinó también hace días de o más bien hace unos meses de que no va a grabar producción completa va a seguir sacando poco a poco canciones porque dice que sería un desgaste grabar una producción completa así que les tengo esa grata noticia para los seguidores del vallenato auténtico los seguidores del zuletismo en pleno de que ya para el cumpleaños de poncho zuleta tendremos material nuevo y ya para fin de año porque ya comienzan los breves de viernes y se espera pues que nos ponga a gozar el pulmón de oro poncho zuleta son mis notas del rey alí dios los bendice en este miércoles a todos ustedes estas son las notas del rey alí